Esta es una nueva edición de Resumen ED. Te invitamos a ver las noticias más importantes de la jornada. Volvió el tren. Después de ocho años un tren salió de la provincia con productos industriales locales hacia Buenos Aires. Armado con 10 vagones repletos de caños y minerales, se reactivó un servicio que ayuda a las fábricas a reducir sus costos, porque disponen de un flete mucho más económico para sacar su producción hacia otras provincias. Campaña de vacunación. La provincia recibió esta mañana 7.900 dosis de AstraZeneca que serán colocadas este sábado en un operativo a realizar en varias localidades para completar esquemas de vacunación. Los destinatarios reciben el aviso vía mensaje de texto con el horario y el lugar previsto. Alerta meteorológica. La red de estaciones meteorológicas adirtió que el viento norte podría soplar con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. El fenómeno comenzará en horas de la madrugada de este sábado hasta las 7 de la tarde. Por la noche el viento irá disminuyendo la velocidad paulatinamente. Desafío Maker. El concurso lanzado por el Ministerio de Educación tuvo muy buena convocatoria, ya que se inscribieron estudiantes de escuelas de toda la provincia. El objetivo es que alumnas y alumnos puedan resignificar algún espacio de la institución creando escenarios de aprendizajes flexibles o espacios Maker. Quienes estén interesados, tengan alguna duda o consulta, pueden enviar un mail a desafiomaker2021.gmail.com Esto es todo por hoy. No te olvides de ingresar a nuestras redes sociales para participar de nuestro sorteo y a nuestra página web www.eldiariodelarepublica.com para más información.